Vamos a comenzar porque ya nos queda media hora Vamos a ir al archivo Jamboard Acuérdense que el Jamboard lo pueden activar directamente desde su computador Y vamos a ver la guía número 1 de repaso Que es la que a ustedes se les envió a través del formato digital A través de WhatsApp Fue la segunda guía que yo les envié Al menos desde mi jefatura Yo creo que las profesores jefes hicieron lo mismo con cada uno de ustedes Bueno, como ya dijimos Vamos a trabajar el profesor Miguel, la profesora Carol Y la profesora Mayra en esto Entonces, el problema dice así Aquí yo no sé si todos hicieron la guía o no Pero voy a hacer como que no la hicieron Pero al menos quiero quedarme tranquilo De que los problemas se van a ver Vamos a ir comentando de qué se trata Entonces, en la guía decía que existe un sistema internacionalmente aceptado De tamaños de hojas de papel estándar que usamos para la impresión Por ejemplo, formatos de hojas de papel DIN A Llamados A0, A1 Por eso se llama DIN A De acuerdo a la numeración va a ser el tamaño de la hoja Llamados A0, la hoja A0 Todos me pueden decir, oye, profe, pero el 0 es el más chico Pero la hoja A0 es como la hoja más grande Que vamos a tener Ya que es esta hoja que se puede observar acá Está completita La A1 Que sería la mitad de la hoja A0 Entonces la A0 se divide en dos Y queda prácticamente dividida en A1 Va de mitad en mitad Va de mitad en mitad La A2 entonces sería la mitad de A1 La A3 la mitad de A2 Y si ustedes ven Cada vez va decreciendo la hoja O va siendo más pequeña Mira, no sé si La hoja más utilizada está en una carta Un tamaño carta Pero las tamaño oficio Son las hojas que están acá Las A4 Lo que tenemos como A4 Es la hoja tamaño oficio Imagínense lo pequeña que es En comparación a la A0 Que es como la más grande Esta es la que obviamente Ocupan la mayoría de las impresoras Junto con la hoja tamaño carta Bien, ya pueden ver que entonces La hoja va achicando Cada vez que se va subdividiendo Por la mitad Entonces dice la pregunta ¿Cómo se determinan estos tamaños de hojas? Sabiendo que las dimensiones De la hoja más grande Están dadas Aquí ustedes pueden apreciar Que el alto de esta hoja O el largo Si lo queremos llamar así Es 1189 milímetros Y el ancho De la hoja es 841 milímetros ¿Ya? Entonces La hoja A0 Es la más grande Y la A1 Se obtiene cortando Por la mitad La hoja A0 La hoja A2 Se obtiene cortando Por la mitad De la hoja A1 Y así sucesivamente Entonces al final Nos quedamos con esto Nos quedamos con esta hoja Que Nos entrega En su medida En milímetro Ojo Ustedes van a tener que utilizar Mucho los sistemas de medida Pero más adelante Va a haber que completar Una tabla Y esa tabla Está en centímetro Y ahí la primera pregunta Es cómo yo convierto Milímetros A centímetros No sé cuántos De ustedes Están familiarizados Con los sistemas de medida Pero Tienen que saber Y aquí vamos a utilizar El bolígrafo Por primera vez Que Un centímetro Eso lo tienen que tener claro Es equivalente A 10 milímetros Entonces Si un centímetro Es equivalente A 10 milímetros Para poder Traspasar Estas medidas Que están aquí A centímetros Que eso es lo que Vamos a utilizar Después en la tabla Van a tener que Dividir La cantidad De milímetros En 10 Si yo quiero Saber milímetros A centímetros Dividen en 10 Es esa cantidad Y Al dividir en 10 Nos va a quedar Mil ciento ochenta y nueve Como ciento dieciocho coma nueve Pero eso Ya van a ser centímetros O sea La pregunta del profe Que hizo Igual esos dieciocho coma nueve ¿De dónde aparecieron? Entonces Es porque dividí Los mil ciento ochenta y nueve Los dividí en diez En diez Por Por esta regla Que tengo acá Que un centímetro Equivale a diez milímetros Por lo tanto Al dividir en diez Obtengo milímetros A centímetros Ya Esto es para comentárselo Porque después puede ocurrir De que Que la duda sea Profe ¿Qué es lo que hizo? Por ejemplo Acá los ocho cuarenta y uno Lo divido en diez Y obviamente Al dividir en diez Me van a quedar Ochenta y cuatro coma uno Centímetros Ya Si dudan de mí Tomen una calculadora Tomen la medida Dividenla en diez Y eso Va a dar ochenta y cuatro coma uno Que No sé si ustedes son medios pillos Pero ya me di cuenta Que Si yo divido en diez Ya Me corro en la coma Un espacio Hacia la izquierda ¿Ya? Entonces Esta hoja grande Se fue subdividiéndose Fija Entonces Por ejemplo Para obtener ahora A uno ¿Qué ocurre? Que a uno Tengo que partirla Por la mitad Con cierto La hoja a cero Entonces La división de mil ciento ochenta y nueve Dividido en dos Me da quinientos noventa y cuatro aquí Y quinientos noventa y cuatro acá Pero La primera pregunta que yo les hago ¿Por qué En la guía aparece Quinientos noventa y cuatro? Y obviamente Este otro pedazo Debiese ser quinientos noventa y cuatro también Si Quinientos noventa y cuatro Más quinientos noventa y cuatro Sumen las terminaciones Cuatro y cuatro Quinientos noventa y cuatro Termina en cuatro Quinientos noventa y cuatro De este lado Termina en cuatro O sea ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto me da? Mil ciento ochenta y ocho ¿Y por qué Si aquí Aparece mil ciento ochenta y nueve La división está mala? ¿Qué pasó? ¿Cuánto debería ser La medida real aquí? ¿Se entiende la pregunta, no? No, sí Pero vamos a decir que sí Pero mira La hoja que me dieron La hoja estándar O la A0 Venía con mil ciento ochenta y nueve De largo ¿Ok? Ya Hagan en una hojita La división de mil ciento ochenta y nueve En dos partes Mira A lo mejor me voy a detener aquí Pero es bueno aclarar esto Mil ciento ochenta y nueve Lo divido en dos partes Y vamos a repasar un poquito De la división Bueno En dos en uno no me cabe Por lo tanto tengo que decir Dos en Once ¿Cuántas veces está contenido El dos en el once? Cinco 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 Bien Súper bien Dos por cinco es diez ¿Cierto? Para llegar a once es Uno Uno Después bajo la cifra siguiente Que es ocho Y digo Dos en dieciocho ¿Cuántas veces está contenido? ¿Dos por cuánto me da distancia? Cuanto creo Dos por ocho Dos por ocho son dieciséis Por nueve Por nueve Nueve Claro Si no es por ocho es por nueve Dos por nueve es dieciocho Por lo tanto a dieciocho no me falta nada Y bajo la cifra siguiente Y bajo la cifra siguiente que es nueve Y yo digo dos ¿Es porque es infinito o no profe? Cuatro No, no es infinito Cuatro bien, gracias Cuatro sobra uno Cuatro ocho Y me sobra uno Ah, pero me sobra uno Entonces vamos a sacar un decimal Tengo que colocar la coma Tengo que colocar la coma Y agregamos un cero Y yo ahora digo Dos en diez ¿Cuántas veces está contenido? Cinco Cinco Y por lo tanto Dos por cinco es diez A diez nada Y por lo tanto ahí la división es Es una división que termina O sea, es un número finito Tiene un decimal Y ese decimal es coma cinco Pero en la hoja que ustedes le entregaron Aparece quinientos noventa y cuatro O sea, en resumen Estamos trabajando con una aproximación Del valor que debe ser real ¿Cuál es el valor correcto? El valor correcto El valor correcto O sea, el valor correcto Al siguiente número Ni siquiera eso Como que lo cortan Lo cortan Y porque si fuera por aproximación Esto debería ser quinientos noventa y cinco ¿O no? Porque el hetero que se pone El decimal que sigue Es un decimal coma cinco Entonces a mí me enseñaron en la escuela Que si yo tengo un decimal coma cinco Debiese aproximar al entero más cercano Que sería quinientos noventa y cinco Pero quinientos noventa y cinco aquí Y quinientos noventa y cinco acá Me da mil ciento noventa Entonces ya me paso Por lo tanto ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que no me pase de la hoja Porque la hoja no es más grande Que mil ciento ochenta y nueve ¿Se entiende? Por lo tanto En estricto rigor Lo que hicieron Fue comerse ese coma cinco Y la medida La dejaron de quinientos noventa y cuatro Entonces Vamos a tener quinientos noventa y cuatro aquí Y quinientos noventa y cuatro acá Pero Ustedes ya saben Que estos valores Van a corresponder A una aproximación Al valor real Que sería De mil ciento ochenta y nueve ¿Se entiende ahora? Sí, profe Porque en el fondo Lo que estamos perdiendo Es un milímetro Porque es medio milímetro por lado Así que ojo con eso Ya, pero Es marginal en realidad La diferencia Si ustedes ven un milímetro Un milímetro es re poco Medio milímetro Mucho menos Así que tampoco va a alterar tanto Las aproximaciones de esta hoja Bien ¿Pero qué va a pasar con esta medida? Con la medida del alto en este caso Esa medida se mantiene igual Porque lo que hemos subdividido Es simplemente el largo Por lo tanto La medida que va a haber De aquí Vamos a colocar de color rojo De aquí Hasta aquí Va a seguir siendo Ochocientos cuarenta y un milímetro Porque la medida es paralela Esta de aquí Es paralela con la que está acá Bueno Después seguimos subdividiendo la hoja Entonces Hacemos como que A uno Ahora la vamos a dividir En este sector Entonces la vamos a dividir En dos partes Entonces Lo que vamos a dividir En dos partes Va a ser en este nuevo largo Que tengo aquí Y esa medida De ochocientos cuarenta y uno Al dividirlo en Dos Nos va a dar Cuatrocientos veinte aquí Y cuatrocientos veinte acá Claro Cuatro veinte más cuatro veinte Son ocho cuarenta No son los ocho cuarenta y uno Se fijan Pasó al mismo efecto Y aquí Este pedacito que está acá Va a ser equivalente Al mismo ancho Que está aquí Que ya dijimos Que era La misma medida que había acá Que era Quinientos noventa y cuatro O sea Este pedacito de arriba Es quinientos noventa y cuatro Son milímetros Bueno Y así sucesivamente Después vamos a dividir La hoja a dos En dos partes Ahí estamos entonces Dividiendo Por la mitad Y esos quinientos noventa y cuatro Los dividimos en dos Entonces nos da Dos noventa y siete Dos noventa y siete Y ese alto que hay ahí Va a ser correspondiente A cuatrocientos veinte Que sería la medida Que está acá Recuerden que este era Cuatro veinte milímetros Aquí Y cuatro veinte milímetros Acá Y con esas medidas Que nosotros vamos haciendo De la mitad Por la mitad Por la mitad Por la mitad Esta hojita Entonces Tiene Las siguientes preguntas Dice Considerando la manera En que se determinan Las longitudes De las distintas hojas Contesta Las siguientes preguntas Y esto La idea es que lo contesten ustedes Explica ¿Cómo crees Que son las medidas De sus áreas Entre sí? ¿Existirá alguna relación Entre ellas? Bueno Pero aquí ya Apareció otro problema El problema del área O sea ¿Se acuerdan Lo que es un área O no? ¿La soma del largo Por el ancho? No No Es la suma del largo Por el ancho A ver Si yo tengo un rectángulo Mira Que soy Si tengo la figura geométrica Aquí al lado O sea En este caso Vamos a ocupar El rectángulo Ahí tengo el rectángulo Pensemos que esa era La hoja más grande Que era la hoja A0 Entonces Si yo quiero medir El área O superficie Eso tiene relación Eso tiene relación Con toda la región Interior De la figura Y para poder Calcular el área Basta que ustedes Multipliquen El largo Por el ancho Y obtengo el área O sea El área Va a ser equivalente A la multiplicación De A Por B O largo Por ancho Entonces ¿Qué ocurre? Ocurre que Si En esta hoja Grande Yo multiplico 1189 Por 841 O en su defecto 118,9 Por 84,1 Eso me va a dar Un área No importa Qué número es Me va a dar Un área Si después Hago lo mismo Con la A1 Voy a multiplicar Ahora Como A1 En la mitad 594 Por 84,1 O 841 milímetros O sea Voy a multiplicar Solamente La mitad Del pedacito Del trozo Y después Con A2 Voy a multiplicar La cuarta parte Es decir Este pedacito Por este pedacito Entonces La pregunta es ¿Qué va a ocurrir Con sus áreas? ¿Hay una relación Entre ellas O no? Cuando yo calculo El área del A0 ¿Será la misma área Que A1? Cada vez Va a ser la mitad Cada vez Va a ser la mitad Súper bien Entonces Lo primero Que tenemos que decir Ahí Es que Son Las áreas Son Diferentes Entonces Si tienen a mano Ahí Su guía O las tienen Por último Escriban En su cuaderno Las áreas Son diferentes Entonces Además de eso La compañera Dijo Dos Las áreas Que se obtienen Las áreas Las áreas Consecutivas Son La mitad De la Anterior ¿Ok? Entonces Aquí tenemos Dos conclusiones Importantes Primero Que las áreas Son distintas Porque no va a ser Lo mismo Calcular El área De la Más Grande Que el área De la A1 O el área De la A2 Son todas Diferentes Y las áreas Consecutivas Que se van Obteniendo De esta División De hojas Son la mitad De la anterior Súper bien Entonces Esa es la relación Que existe Entre ellas Ahora La pregunta B Dice Las hojas DIN ¿Crees que son Proporcionales? Y aquí aparece Otra palabra Proporcionales ¿Qué significa Proporcional? ¿Alguno de ustedes Que está En su casa ¿Es equivalente? A ver Equivalente Significa que tienen La misma área Ojo Cuando uno dice Las expresiones Son equivalentes Significa que tienen La misma área Y en este caso Hemos dicho Que las áreas Son diferentes Así que no Podríamos decir Que Proporcional Es Un sinónimo De equivalencia ¿Qué significa Proporcional? ¿Han visto La autito A escala O no? Cuando de repente Uno es fanático De la autito A escala Por ejemplo A mí me encantaría Tener un Ferrari Pero Lo que me puedo Comprar Es una autito A escala De un Ferrari Eso significa Que son Proporcionales ¿A quién me puede Decir entonces Con el ejemplo Que le acabo de dar ¿Qué significa La proporcionalidad? Cri Cri De nuevo Es como lo mismo Pero en menor En menores dimensiones Ya Andamos cerca De la definición Mira O mayores Voy a agregar eso O mayores O mayores Exactamente Por ejemplo Tenía la hoja ¿No es cierto? Y esa hoja La he dividido Por la mitad Entonces La pregunta es ¿Qué significa Que estas Dos hojas Sean proporcionales? No sé si me ven ¿Me ven o no? Se ve la mitad Se ve solo La hoja grande Ya Ahí la hoja grande Ahí está la hoja chica ¿Qué significa Que estas dos Sean proporcionales? Ah No me No me La tengo En la otra Pero no Pero trate De decirlo Es que son Son como Las mismas Medidas Pero disminuidas Eso es como Las mismas Medidas Entonces No puedes decir Son las mismas Medidas Pero disminuidas Son divisibles Es como decir Es una verdad Falsa ¿Cómo? ¿Cómo que nada? Son divisibles Son divisibles Puede ser Puede ser Por ahí Andamos cerca Por ahí va Por ahí va Pero ¿Han escuchado Las palabras Semejantes? Sí Fíjense que El ejemplo Que yo les di De los autitos De escala O la moto De escala O la retroexcavadora De escala Las maquetas Las maquetas Los mapas Son una representación Más pequeña Por el ejemplo Que ya hemos dado De algo que es Más grande O sea Son semejantes ¿Qué significa eso? Que son figuras Parecidas Pero no tienen El mismo El mismo Valor No 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 Si uno es más grande Y otro es más chica ¿De qué estamos hablando? ¿Qué concepto es? Los clones Por ejemplo ¿Qué pasa con los clones? Hoy son parecidas Pero no son No tienen el mismo Ta Maño Bien Súper Buena Buena Significa Que las figuras En el fondo Se parecen Son Son Casi iguales Pero no tienen El mismo tamaño Entonces En este caso Con las hojas Cuando se van dividiendo Por la mitad ¿Son proporcionales Entre sí? O sea La hoja que yo voy Dividiendo por la mitad ¿Resulta ser proporcional Con la figura grande? Volvemos al tema De la hoja Si yo esta hoja grande No sé si la alcanzan a ver La divido por la mitad Me va a resultar esta Claro Si yo la divido por la mitad Es eso ¿Te fijas? Yo la doy vuelta ¿Estas dos cosas se parecen? No ¿No? Sí ¿Sí o no? Creo que sí Oye Esto es todo un debate Ya Hay algunos que dicen que sí Otros dicen que no Otros dicen que no Levanten la mano El que dice que sí Las profesoras ahí están Sí Y no me dicen acá Ya Ya a ver Vamos a ver el chat ¿Cómo anda? ¿Cómo están las redes sociales? La pantalla Aparece en manitos Que sí Ya 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 yo los cuento Ya Cuéntale por favor profesora Para irme tranquilo a la casa después Quiero saber cómo está este cómputo A todo esto se viene en la elección Un, dos, tres, cuatro Y aquí están Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho ¿Ahí usted quiere decir qué? Que sí Ya, ok El rato supongo que dirá que no Que no O no sabe no responde Ya Vamos a ir aclarando el tema Vamos a ver si son proporcionales o no Y eso lo tenemos que demostrar matemáticamente A través de las medidas O sea Yo para decir que son proporcionales En el fondo Tiene que haber alguna razón Que complemente eso ¿Qué es lo que es una razón? Una comparación entre dos cantidades ¿Cuáles son las cantidades en este caso? Tengo que comparar el largo Con el ancho O sea Si yo voy comparando en la figura El largo por el ancho Y este valor va siendo constante Entonces yo puedo decir Que las figuras son proporcionales No sé si me explique Si voy bien o no O sea Si yo divido en el fondo Aunque la razón No es una división en sí Pero yo comparo el largo con el ancho En todas las figuras que van resultando Y estas medidas Al momento de compararlas O de dividirlas Me dan el mismo valor Entonces yo estoy demostrando Que las figuras son proporcionales ¿No? Que quede claro eso Entonces Para eso había una tabla que completar Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? En resumen Tiene que tomar en la hoja 0 Ya esta hoja La primera que está ahí es la A0 Esta es la A1 A2 A3 ETC A4 A5 Entonces aquí Vamos a colocar las medidas Pero yo les dije que ¿Se acuerdan que estaban en milímetros en la hoja? Entonces ustedes van a la hoja inicial Que es esa Si se fijan Aparecen las medidas en milímetros Y nosotros al dividir en 10 La vamos a colocar aquí En centímetros Porque así te lo pide la tabla Entonces el largo Ya dijimos que era 118,9 centímetros Y el ancho era 84,1 centímetros Ok Entonces después dicen Razón entre el ancho y el largo Yo ya les dije que la razón Es la comparación de dos cantidades Entonces ¿Qué quiero comparar? Quiero comparar el ancho Y lo quiero comparar con el largo O en chileno Vamos a dividir el ancho Que es 84,1 Lo divido por el largo 118,9 Y ese valor Me da lo que está acá 0,70 Luego En la siguiente columna Yo tengo que hacer El mismo ejercicio Es decir Vamos a dividir El largo Por el ancho O sea Vamos a colocar el largo primero Que es 118,9 Dividido 84,1 Y eso me va a dar 1,41 Aproximadamente El área ¿Qué dijimos que era el área? El área era la superficie O la región interior De un rectángulo En este caso Y para calcular el área Lo señale en la pregunta anterior Debemos multiplicar el largo Por el ancho Ya Multipliquemos el largo Por el ancho O sea Multipliquemos Esa medida Por esa medida Y eso me da 9,999 9,49 Y después dice Diagonal en centímetros Usando el teorema De Pitágoras Chuta ¿Qué diablos es eso? Otra vez nuevamente Me apareció el teorema De Pitágoras ¿Se acuerdan de Pitágoras? Cri, 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 cri Ya Se lo explico entonces Lo anterior ¿Está claro? ¿Qué es lo que hay que hacer o no? Tomar las medidas Dividir Después multiplicar Para calcular el área Pero vamos a ver el teorema De Pitágoras Y cómo calcular la diagonal Algo de los catetos Los catetos Bien, hombre Bien 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 Significa que me El ki me está aumentando Sube Ya Dice Recordando el teorema de Pitágoras Yo sabía que esta pregunta Iba Por lo tanto aquí coloqué Un Triángulo rectángulo Ojo Para aplicar el teorema De Pitágoras Tengo que tener Un triángulo rectángulo ¿Qué significa un triángulo rectángulo? Que tiene que haber un ángulo Que es De 90 grados Ya Ojo con eso 90 grados Y acá obviamente Si ustedes miran La hoja Cualquiera de las hojas Que ustedes quieran tomar Como referencia Ya Sus cuatro costados Lógicamente Representan ángulos rectos Entonces yo aquí Voy a tirar una línea Que va a ir Desde un extremo Al otro extremo Y eso que está ahí Que no me quedó muy derecho Claramente Es la famosa Diagonal Así se calcula La diagonal De cualquier rectángulo Pero para eso Dice Ocupar teorema de Pitágoras Recuerden Si nosotros tomamos como base Este triángulo Que yo tengo aquí No sé si lo ven ¿Lo observan? Ok Este triángulo Tiene un ángulo recto acá Ahí Ahí Los lados más cortos Del triángulo Que serían A y B Pasan a ser los catetos Entonces aquí Le vamos a colocar A a esta medida Y le vamos a colocar B a esta medida Y lo que está siempre Pero frente al ángulo recto Es lo que se llama La hipotenusa ¿Ya? Hipotenusa Entonces en este caso La hipotenusa Sería equivalente A la diagonal De este rectángulo Entonces para eso El teorema de Pitágoras Te dice Mire alumno Si usted quiere calcular Esa diagonal Lo que tiene que hacer Es elevar cada Cateto al cuadrado Lo suma Y eso es equivalente A la diagonal al cuadrado O a la hipotenusa al cuadrado ¿Ya? En este caso Si nosotros vamos Reemplazando los datos ¿Cuánto valía A? ¿Cuánto era el A? 841 milímetros ¿No? Porque eso es A Recuerden que esa medida Que está aquí arriba Es la misma medida Que está aquí abajo Sí Por lo tanto El A vale 841 Pero lo vamos a escribir En centímetros Porque la tabla está en centímetros Entonces lo vamos a escribir Como 84,1 Al cuadrado Le sumo B ¿Quién sería B en este caso? Sería la altura Y la altura Es equivalente a 1189 Que si nosotros Lo escribimos en centímetros Sería 118,9 Al cuadrado Recuerden que Esa medida Se tiene que elevar al cuadrado Y eso es igual En este caso A la diagonal Esta que está aquí Entonces la diagonal Le vamos a llamar C al cuadrado ¿Ya? ¿Se fijan? Cada una de las medidas Va al cuadrado Ahora vamos a tener Que elevar esto al cuadrado Y luego sumar Y ahí necesito La ayuda de ustedes Porque Quiero saber ¿Cuánto es 84,1 al cuadrado? No tengo que calcular ¿No tienen calculadora, hermano? No, yo sí tengo Ya, por favor Para que me apoyen Con esa medida 6,000 6,000 A mí me da 7,000 No sé si estoy Me da 6,845,74 A mí igual me dio algo de 7,000 ¿En serio? Sí A mí igual me dio 7,000, profe 7,000 ¿7,000 qué? 7,000 ¿A ver? Ah, sí 7,000 0,72 Punto Ya Exacto Yo me había equivocado Ya O sea 7,072,89 Y la idea es que no equivoquemos Es parte del aprendizaje Así que tranquilo En el error está la ganancia En el error está la ganancia Se hizo por ahí Los comerciantes 118,9 118,9 Elevemoslo al cuadrado también Para los que no saben Qué es lo que es elevar al cuadrado Es multiplicar el 118,9 Por 118,9 No tiene ninguna otra gracia ¿Cuánto nos da eso? 14,137 14,21 137,21 ¿Ya? Eso es equivalente A C al cuadrado No perdamos de vista Que la idea no es Destrozar Digamos la estructura Que tiene el teorema de Pitágoras Ahora ¿Qué vamos a hacer Con estos dos diablitos? Estos dos números Que tengo ahí Vamos a tener que Profe, ¿qué se hace ahora? ¿Qué signo hay al medio? Un más Un más Por lo tanto Vamos a sumar Ambas cantidades Entonces Sumen Los 141,37,21 Más los 7072,81 21,210 Ya 21,210 Coma Punto Para la calculadora Es la coma Así que tengan cuidado Con eso Ya Pero ojo A mí Me interesa la diagonal Me interesa el valor de C No el valor de C cuadrado Entonces Hay un operador matemático Que se llama La raíz cuadrada Que Al introducir La raíz cuadrada De ese valor Me va a entregar El valor de la diagonal Entonces Aquí hay calculadoras Que se comportan De una forma Hay unas calculadoras Que te piden ingresar La raíz Luego el número Hay otras calculadoras Que te piden ingresar El número Y luego presionar El botón de raíz En el caso de la mía Que aquí Aquí la tengo Que es una Casio FX7400G Me pide Algo poco Esta está grafica Me pide ingresar Primero la raíz Entonces No sé si lo ven ahí Los de la galería atrás No se ve nada No se ve nada Pero Ya Pero Me piden ingresar Primero la raíz Y luego el valor Entonces Coloco 21210,02 Y eso me da Este valor aproximado Voy a anotar 145 145 Coma 63 Y después Tenemos 6 6 Aproximadamente Y ese valor Que yo tengo ahí El 145 Que parece un 6 Eso sí que Lo vamos a borrar ahí Es un 145 Coma 63 Es En el fondo La diagonal Que andábamos buscando O sea Es toda esa línea Que yo Tracé ahí Entonces Vamos a mirar A la tabla A ver Vamos atrás Acuérdense 145,63 La diagonal Mira ¿Qué valor Tengo ahí? 145 Coma 63 66 Claro Había más decimales Y yo no los puse Pero está bien Pero esa es la forma De cómo calcular la diagonal Utilizando el teorema de Pitágoras Obvio Que si yo ahora quiero calcular La diagonal de A1 Para calcular la diagonal de A1 ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que unir Ese extremo con ese extremo Y las medidas lógicamente van a cambiar Porque Lógicamente se va a mantener en este caso como el largo Pero este alto aquí Se va a afectar Porque ya no van a ser los 1189 Sino que van a ser 594 milímetros Que obviamente al momento de trabajarlo en el teorema de Pitágoras Lo tienen que trabajar en centímetros De esa manera Van calculando las diagonales de los distintos Rectangulitos Se fijan de la 3 va a ser la diagonal a la I De la 4 la diagonal va a ser la I Etc ¿Cuál va a ser la misión de aquí a la próxima clase? La misión va a ser que completen la tablita Pero ustedes en su guía ya la pueden hacer Si ya la tienen completa Felicitaciones Ya Felicitaciones Y si alguno ya la hizo Perfecto Les tiene que dar algo así En todo caso el archivo está El archivo está Pero la idea Mira, la idea no es que copien lo que está aquí La idea es que lo hagan Aquellas personas que no lo han hecho Háganlo Y después comparan con lo que está aquí ¿Ok? De tal manera de Ya la siguiente clase Ir analizando el resto de las preguntas Y explicar un poco las propiedades de las raíces Que vienen más adelante ¿Ya? No me da más el tiempo Ya son las 10 Solamente agradecerles la presencia Y la disposición para poder conectarse ¿Ya? Alhoro Tiene que la глубinen Seguir Sí Seguir Seguir Segur